Bienvenidos al canal de Guillex y bueno la skin de la FNCS es exclusiva como ya sabéis una vez que salga y se vaya ya no volverá más, es por eso que si queréis algo exclusivo aprovechar cuando salga, pues bueno además de eso tienes la oportunidad de conseguirla gratis en un torneo que es hoy mismo así que ve a competición y mira los horarios de tu región y suerte espero que la consigáis sin más adiós.